qué tal estilo catas ya saben que ahora compartimos recetas para que no se desanimen en esta cuarentena y hoy les vamos a preparar un chile ancho relleno de queso que es un típico de la cocina poblana no se lo pierdan necesitas queso de cabra y de que son mezclar los mezclados con sal parte el chile guajillo quitaré las semillas parte el quitomate y hiervelo con cebolla, ajo y laurel muélelos en la licuadora con caldo de pollo y sal fríe la salsa con un poco de sal y pruébala, corrija si fuera necesario parte una cebolla en cuatro y con ajo y un chile ancho sin semillas y tomillo y hiervelo añade piloncillo, pon la mezcla de queso dentro del chile ancho, móntalo en un plato sobre la salsa, decora con micro greens y esta es una receta clásica poblana de la que no te vas a arrepentir mis queridos estilócratas queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros contáctenos al correo infostilócrata arroba gmail punto com infostilócrata arroba gmail punto com tomen nota